Parishow Entertainment y la Municipalidad de Pocoyay te invitan a la gran serenata por su 61 aniversario del Distrito de Pocoyay Junto a la primerísima Armonía 10 Armonía 10 de Piura Armonía 10 Con toda su potencia musical, la orquesta que recorre todo el Perú Con ellos, los puntos del amor Los taquilleros de Sudamérica, los puntos del amor Los puntos del amor Los internacionales maravillosos de Pepe Villanueva Este martes 14 de enero desde las 7 de la noche al costado del Polideportivo de Pocoyay Ingreso libre para los Pocoyaynos hasta las 10 de la noche Ven y celebra la gran serenata al Distrito de Pocoyay y armonízate con Armonía 10 Los puntos del amor Premios, regalos, el mejor sonido, la mejor pantalla, las mejores luces, seguridad garantizada Te esperamos, Tecna ¡Feliz aniversario! ¡Pocoyay! ¡Manía 10! ¡Untra vez! ¡Untra vez!